Me llamo Michelle Montenegro y vengo de Chicago. Servimos en la iglesia de Santa Elena en Bullrich, en Illinois. ¿Cómo llegué? El camino para llegar a la iglesia episcopal fue algo inesperado, algo que no nos lo habíamos nunca imaginado, ¿no? Yo me casé con Tito, con el padre Luis, y él viene de la iglesia católica romana. Él fue sacerdote católico romano. Cuando dejó el sacerdocio y después de cinco años de matrimonio, veíamos la necesidad de regresar al ministerio. Más bien yo sentía que él tenía esa vocación y que estaba como un poco triste porque no la podía desarrollar a su plenitud. Y en algún momento hablamos y dijimos, ¿qué tal regresar al ministerio? Pero regresar juntos como familia. Entonces yo nunca había pensado que se podía. Y nos dimos a la tarea de investigar, de buscar. Siempre quisimos estar en un lugar en donde podamos ser aceptados todos los dos, como pareja, como familia. Y encontramos la iglesia episcopal. Me acuerdo que él llamó, él se puso en contacto, él hizo toda la investigación. Nos gustó la idea, fuimos a mirar muchas veces, estuvimos participando en muchos servicios y nos gustó. A mí me encantó, realmente dije, wow, esto es todo lo que yo siempre he querido. Es un tema difícil siempre porque vivimos entre hispanos. Los hispanos somos un grupo que no tenemos grandes ingresos en la vida. Entonces yo creo que se nos ha hecho bien difícil siempre instruir en el tema de la mayotomía porque a veces primero nosotros teníamos que instruirnos en cómo tocar temas delicados de dinero con las personas. que siempre han estado acostumbrados o que han tenido la idea porque venimos de la tradición católica romana, que son los padres los que nos dan, que son las comunidades las que nos mantienen, que siempre es la diócesis la que da. Entonces cambiar ese switch, primero yo, primero nosotros y luego cómo hacer que cambien las personas. Poquito a poco hemos empezado con muchas pláticas sobre el tema, como ahorita te lo estoy diciendo, datos informativos. Y miren, antes era de esta forma. Hoy en día tenemos que hacerlo de una forma distinta. El hacer que las personas amen su iglesia, amen el lugar en donde estamos. Entonces que la mayodormía también nos hemos enfocado en que no solo es dinero, también es nuestro tiempo, es nuestro talento. Entonces, motivar a las personas de que a veces si no tienen con qué apoyar económicamente, pues con las manos se hace mucho. Nos ayuden a limpiar, a pintar una banca, lo que sea. Ya es dinero que nos ahorramos y es obviamente se mira en los resultados, en los presupuestos finales. La iglesia el día de hoy necesita un liderazgo activo. Yo diría más pastoral, ya ahora estoy un poco aprendiendo estos términos y todo. El ser pastoral, ¿no? Veo yo en mi esposo y de él es mi primer maestro, yo he aprendido mucho. Es darte a las personas, es compartir con ellos y más que escuchar, porque yo creo que es importante escuchar lo que la gente tiene que decirte. Más que escuchar es sentir lo que te están diciendo, porque fácil es oírles, pero el sentir el dolor o esa sensibilidad con la que te dicen las cosas, yo creo que te da un apoyo, creas un lazo más fraterno. Y eso es de que la gente siempre quiere estar con uno, siempre quiera seguirte, siempre quiera apoyarte. Y a veces tú dices, ay, qué linda, las personas, cómo nos quieren y todo. Yo no he hecho nada como para realmente merecer tanto amor o tanto cariño, pero a la final llegamos a la conclusión de que es el tiempo que uno puede darle a la persona, de tú a tú. Entonces yo digo líderes, líderes que puedan guiar desde grupos pequeños, sin hacernos expectativas de que quiero tener una iglesia con 80 o 90 personas. No, con 5, con 10 a quienes yo pueda escuchar de uno a uno, mirar sus necesidades, tratar de guiarles. Y esas personas empezarán a adquirir este hábito y pasarán a los demás. Cuando uno empieza a transmitir a los otros este tipo de mensajes o de enseñanzas, yo creo que estamos practicando un buen liderazgo. Estamos produciendo también más líderes, que aunque no sepan que son líderes, pero lo están haciendo. Ay, vine a aprender que es el papel, diría, ya está más importante que hay. El laico es súper importante, es fundamental. Ya no estamos en los tiempos en que el padrecito hacía todo en la iglesia, ¿no? El laico ahora es el que maneja todo, el que bebe, el que debería y el que actualmente lo está haciendo. En donde nosotros en Santa Elena hemos formado laicos y más que todo que tengan presente que ellos son los que ponen la piedra angular en toda la base, en todos los cimentos. Porque sin los laicos no se puede funcionar. O sea, ellos son los que deben, en cierto modo, tomar las riendas de todo. Y el papel del sacerdote o de la reverenda es a guiar. Yo lo tengo así, yo lo miro claro. El laico es el que hace funcionar todo, pero el sacerdote lo guía espiritualmente. Nosotros tenemos que aprender a salirnos de nuestros grupos, ¿no? A veces cuando estamos tan confortables en un grupo, conocemos a los que vienen, a todos. Nos sentimos tan cómodos, tan en familia. A veces esperamos el domingo. Mis hijos esperan el domingo para ver a sus amigos. Cuando vienen personas nuevas, como que, ay, nos cuesta salirnos de esa comodidad, de esa amistad tan bonita que hemos formado para crear nuevas amistades. Entonces estamos trabajando en eso, en concientizar de que, hey, miren, vienen más personas. Es la oportunidad de conocer gente nueva, de enriquecerte con algo nuevo, diferente que viene. Es solo dedicarle un poquito más de tiempo, energía, sonreírle, darle la bienvenida. Es que eso está en la casa de uno y tiene que hacerle a la persona sentir integrada desde el principio. Entonces, sí, tenemos que trabajar un poquito en eso, pero yo creo que con una buena actitud todos se sienten cómodos. Mira, es una oportunidad. Yo creo que he aprendido que las cosas nuevas son muy emocionantes. A veces, lo que decía, ¿no? Quedarnos en nuestro grupo, en nuestra zona de confort es fácil. Pero el expandir la mente, el mirar nuevas cosas es muy emocionante. Le da salsa a la vida, le hace a uno sonreír cada mañana. Entonces, darse una oportunidad. Mira, ven, conoce. Dinos si te gusta. Dinos qué no te gusta para mejorarlo para ti. Ven, siéntate en familia. Sabes que acá en la iglesia episcopal somos grupos pequeños, pero la pasamos muy bien porque conocemos a todos los miembros y nos gusta compartir nuestras vidas, nuestras experiencias. Hay tantas cosas bonitas que aprender de nosotros. Y son grupos sanos. O sea, ¿en dónde más podemos encontrar un grupo, una familia espiritual sana en la que te sientes cómodo, en la que puedes relajarte, dejar a tus hijos? Yo creo que es una muy buena oportunidad de venir y de vivir una experiencia de Dios en un grupo tan bonito como el de la iglesia. Gracias. 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 Gracias.